Cómo escaparme de tu lado Cómo olvidarme del ayer Cómo borrar de mi pasado La ternura de tus manos La textura de tu piel Cómo poder empezar En el escenario principal Hoy en el Yali Arranca su tensación Sigues vivo a mi ser Encadenada mi memoria Yo sigo igual en esta historia Entre la espada y la pared Es que si yo vuelvo contigo Tú seguirás matándome Con tus mentiras y maldades Con tus infidelidades Ya no sé qué voy a hacer Pero si escapo de tu lado Sé que sin ti me moriré Es que te amo demasiado Y sé que sola me he quedado Entre la espada y la pared Oh, 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 oh Gracias.